¿Qué pasa pecorrillo? ¿Qué es la que hay mi gente? Espero que se encuentre en todo el mundo bien, vamos a meterle mano a este mangle botón, que me di cuenta que el otro día, la semana pasada, lo vi medio triste y hoy mira como me lo encuentro con estas hojas muertas no sé qué le pasa, entonces también como que veo que esta rama se le partió o algo voy a desfoliar completo, quitarle alambre, lo tengo que resembrar y no lo había trabajado porque estaba esperando resembrarlo ahora en marzo, pero ahora que lo veo así débil lo que voy a hacer es, como llovió esta mañana, lo que voy a hacer es desfoliarlo completo, quitarle todos los alambres así que voy a empezar a desfoliar rápido, porque no me gusta cómo está y este es un arbolito que lo tengo hace como un año y él iba súper bien y de momento no sé qué le pasó no sé lo que le pasó hay que chequear las raíces, que no sea ni más a todos a los mangle le da pero eso no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer ya cuando lo vaya a resembrar porque no es falta de agua y no creo que sea abono, porque ese abono hace menos de tres meses y te digo, hace un mes atrás él estaba súper bien puede ser puede ser que sea nema todo no sabemos y yo nunca lo he resembrado desde que lo adquirí, siempre estuvo aquí así que vamos a ver este árbol lo trabajé junto al maestro Mauro Ostenberg cuando vino a Puerto Rico el año pasado de hecho él vuelve ahora en abril y estaremos con él otra vez no pensaba llevármelo para el taller con Mauro pero porque estoy pensando en llevarme a otro árbol que tengo acá ¿qué le está pasando a este muchacho? es raro porque más bien en la parte de abajo bueno, no sé, no sé, no quiero decir y yo he tenido montones de mangle nunca había visto uno que me pasara esto quitando el alambre ahora para entonces verlo bien ver lo que me voy a eliminar eso lo que voy a hacer es quitarle todos estos alambres y lo voy a meter sistémico al sustrato por si acaso hay algo allá abajo y entonces cuando lo vea que empiece a brotar a salirle brotecitos nuevos ahí entonces lo voy a resembrar porque no le quiero tocar las raíces ahora si lo resiembro igual aquí arriba hay que eliminarle esta parte porque el tiesto donde va como está inclinado ya llevo un año en esta posición para que las raíces se vayan acomodando hacia abajo porque tenemos que eliminar esta parte de acá de raíces para que él se siente bien en esa posición no se vea todo esto acá sino que se vea sobre la tierra el nevari aquí todo esto hay que eliminarle se supone que todas estas raíces cuando el agua cae se empose en este lado o ellas hayan buscado durante este año venirse hasta acá abajo que las pueda pueda mover de arriba sustrato sin que ellas se afecten es un cambio bastante heavy si lo hago ahora y así débil no lo quiero hacer cuando yo vea que el árbol empiece a brotar ahí ve va a la resiembra solamente lo que voy a hacer hoy es eliminarle todos los alhambres ahí está ahora podemos ver bien la estructura hay que compactar esa rama un montón hay un montón de rama bien larga entonces vamos a mirarla bien y a ver que es lo que vamos a picar el frente viene siendo que yo había escogido con Mauro Mauro me había dicho que usáramos esto no sé si lo ven bien aquí este fuera el frente que se viera cuando lo sembráramos en el tiesto se viera este esto aquí como en la parte de frente esta área aquí esta rama se me va muy para abajo habrá que subirlo un poco no lo quiero alambrar ahora tampoco porque tengo que ver cómo va a quedar en ese tiesto déjame buscar el tiesto para que lo vean es que no es un tiesto común y corriente es algo diferente es como una vasija simulando como si estuviese rota pero fue a propósito hecho así por el ceramista le dejo esto esto es roto y es inclinada tiene patitas aquí atrás pero al frente no esto viene quedando viene siendo algo así todo el tiesto vendría bien o lo sembramos así hay que jugar con él por eso no lo quiero alambrar porque es un tiesto diferente y hasta que no lo alambre no sé exactamente sé que esto sí hay que alambrar y hay que compactar pero no es algo común y corriente y pues aquí es que lo queremos tirar ahora lo que voy a hacer es este yin igual hay que trabajarlo un poco hay que trabajarle aquí esta madera muerta hay que aplicarle line surfer a todo esto aquí toda esta área aquí sale desde abajo line surfer llega hasta aquí esto lo habíamos trabajado con Mauro en el taller que él vino el año pasado hacerle este tipo de chari desde aquí hasta abajo y hay que trabajarle esas maderas muertas aquí hay un toconcito un corte que hay que trabajarlo y tiene estos jeansitos también nada vamos a esta rama también hay que esta rama se partió está viva todavía pero tiene una está partido un poquito hay que traerlo un poco más para acá y esto hay que traerlo aquí déjame ver un poco más para acá y voy a compactar un poco ahora cuando empieza a brotar voy a dejarlo aquí cuando empieza a brotar ok estos son los siguientes pasos vamos a tirarle sistémico si acaso está algo mal allá abajo sistémico y entonces cuando ya yo vea que empiece a brotar bien que esté empezando a tirar los brotes ahí entonces es que lo vamos a resembrar el artista que les enseñé y ahí cuando lo resembremos entonces lo vamos a alambrar bien para acomodar bien la rama y dejarlo por ahí para abajo desarrollar yo no creo que se le vaya a pasar nada ahora que lo de folia y eso él le echa para adelante pero si lo va a tirar el sistémico por si acaso sistémico el sustrato así que lo vamos a dejar ahí por hoy vamos a dejarlo tranquilo y nada que eche para adelante gracias por todo como siempre suscríbete campanita para que no se pierdan los videos preguntas siempre abajo en los comentarios nos vemos en el próximo video de Amabi Bonsai no se pierdan los videos